María Isabel ha hecho todos los esfuerzos posibles para dar más tiempo a su arrendataria, pero la espera ya superó los límites. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña María Isabel y doña Margarita, bienvenidas ambas. Gracias. ¿Cuál es su caso? Yo vengo a demandar a mi arrendataria que tengo en mi departamento, en la comuna de Renca, porque hace un año o seis meses que se venció el contrato de arriendo, y yo cuando vine, porque yo vivía en Iquique, le pedí a ella, le entregué su carta de término de contrato, si me podía entregar al departamento para vivir porque mi hija se venía a estudiar acá en Santiago de Guadalupe, o que sí lo iba a comprar. Ya mi hijo no podía comprar, no me podía seguir pagando arriendo, ni nada de eso. Y entonces yo fui a sacar al estado de la luz y del agua, porque le dije ya por último lo vendo para poder, si no se creía, evitarme los problemas. Todo esto es una herencia que dejó mi mamá. Y yo le compré a mis hermanos, con algunos tengo los papeles de selección de derechos, y algunos me falta hacerlo porque ya les pagué, pero solamente no lo he hecho por trámite de plata. Entonces hoy día usted tendría supuestamente el 100% de los derechos sobre ese departamento. Claro. Ya, sería la única dueña. Sí. Y entonces fui a sacar al estado de la luz y del agua, y ahí me enteré de que debía, ella nunca había pagado, porque en el contrato ese tenía que pagar la luz y el agua. Ella nunca pagó luz ni agua. En ese tiempo me debía 4.600.000 más o menos de agua. O sea, de luz. ¡Qué horror! De luz. Y un millón, un millón 500 o menos ahí era del agua. ¿Y cuánto tiempo hacía que vivía ahí? Ella, cinco, ahora son seis años. Por ejemplo, eran cinco años. O sea, los 4.600.000 eran los cinco años. Claro, porque ella vivía ahí. Cuando ella, yo le entregué el arriendo y yo se lo di por 60.000 pesos mensual, y no le cobré medio de garantía porque había que hacer muchas reparaciones al departamento, porque ya más de dos años, uno a un año, más o menos un año y algo, solo el departamento había metido a robar, había robado, había tirado las cañerías, qué sé yo. Entonces le dije, yo no le voy a cobrar medio de garantía ni nada de eso, que usted puede hacer arreglo y se lo va a dejar súper barato, 60.000 pesos, igual era barato, para que ella pudiera hacer reparaciones. Es más barato de lo que arriendan una pieza, por lo que hemos escuchado acá. Todo lo que ella quisiera hacer, reparaciones, todo, si quería cambiar algo, yo le dije que no tenía ningún problema, por eso era barato. Y yo podía arreglarlo, todo eso. Y ella, bien, nunca tuve el problema con ella, con el arriendo, nunca. Y así me pagó bien el arriendo. De repente yo venía y ella me adelantaba, yo tengo los papeles que ella me adelantaba en los arriendos, pero porque era barato. Hasta cuando yo no se lo pedí. Ella no se quiere ir. ¿Y nunca tuvo un problema con el arriendo? Nunca. Con el pago del arriendo. Con el pago del arriendo, no. Pero yo no sabía que ella no pagaba la luz y el agua. Y habló con ella, le preguntó por qué. Porque, claro, le pregunté, pues en enero cuando vine, del 2018, le pregunté, le dije, señora Pati, le dije, mira, la luz y el agua, esta deuda. Le dije, sí, pues mejor que usted me dejó con tres meses de agua que se debían y cosas así. Yo le dije, sí, es verdad que había, pero yo pensé que usted podía rebastar esa deuda y iba a seguir pagando igual su consumo. Y como era barato el arriendo, entonces yo dije, no había problema. Y no lo hizo. Y yo, confiada de que ella sí lo hacía, entonces ya nunca pregunté más allá, ni cuando venía yo de Iquique para acá, porque yo venía una vez al año, nunca tampoco me le decía, oiga, déjeme entrar a ver el departamento cómo estaba, porque no quería invadir su lado, su privacidad, sus cosas. Siempre iba, yo estaba en la puerta, qué sé yo, nada más. Y así fue. Siempre, ella fue una buena persona. Nunca le hemos faltado el respeto a las dos, nada. Nunca había una mala palabra, pero yo, lo que yo siento es que ella no se quiere ir. Ahora yo llegué de Iquique. Usted habló en enero del 2018 con ella y le dijo, por terminado el contrato, quiero el departamento. Sí. Ha pasado un año y seis meses. Cuando yo le dije... No ha pasado nada aún, no lo han entregado al departamento. No, terminó el contrato y dejó de pagar el arriendo. Ella lo tomó como vivir gratis. Y cuando yo le dije que necesitaba el departamento, me dijo, no, me dijo, demándeme, haga lo que quiera, porque no de malas palabras tampoco. Me dijo, porque me tiene que dar más de seis meses para irme ante la ley. Es así. Y yo, chuta, seis meses, ¿qué hago acá en Santiago si no tengo casa acá? ¿Dónde vivir? ¿O está donde mi hermana? Por unos días nomás. Es un mes por cada año con un máximo de seis meses. Y eso es para el arrendatario que se encuentra al día y cumpliendo su contrato. Si ella está al día en el pago, es un TEC, pero los servicios, la luz, el agua, el teléfono, que son parte del arriendo, no estaban al día. Y por lo tanto estaban en una causal de incumplimiento de contrato. Que por regla general, todos los contratos, incluso los que venden en las librerías, dicen que es obligación del arrendatario, ¿cierto? El pago de los servicios y del arriendo. Y cualquiera de esos incumplimientos da origen al término del contrato. Ya, y yo me tuve que volver a Iquique después. Porque yo no tenía acá, yo podía estar donde mi hermana, la pata se me terminaba. Podía estar donde mi hermana, pero ese departamento es chiquitito. Yo ando con mis hijos, yo tengo dos hijos menor de edad y la mayor, pero ella es mayor de edad. Pero yo andaba con mis dos hijos chicos, igual incómoda para mí, no podía estar mucho tiempo. Entonces me tuve que volver a Iquique. Yo trabajaba de comerciante ambulante en Iquique, pero el comercio lo radicaron en Iquique, el comercio ambulante. ¿Y durante estos dos años no ha habido ninguna comunicación con esta señora? No, porque yo vine a... ¿O año y medio? Mi hija se vino en octubre. Mi hija fue en enero, creo que fue a hablar con ella, para que... Yo le dije, Carla, habla con ella, porque ella siempre me dice que no tiene teléfono, que no tiene cómo comunicarse conmigo, que no tiene Facebook, todas esas cosas. Siempre pone una excusa para... Yo le dije, Carla, tú ando a hablar con ella, por favor, dile que cuándo me va a desocupar. Y mi hija fue en enero a hablar con ella. Y mi hija le dijo, toma, ahí está mi mamá, el teléfono, para que hable. No, no quiso hablar conmigo, no quiso. ¿Y esa es la última que supo de ella? Ya, hasta ahora que yo llegué. Yo llegué el 8 de mayo. Yo fui, y cuando yo llegué, lo menos que hice, ya dije, esta señora, porque la apuró discutir con ella, pelear, en lo que al final, dije, voy a arrendar. Yo traía plata, arrendé tres meses, estoy pagando arriendo, en Cerro Navia. Tres meses pagué. ¿Teniendo su departamento? Claro. Y en su departamento, mientras usted paga arriendo por un departamento, en su departamento hay una persona que vive gratis. Sí. Gratis, sí. Ya, pagué tres meses. Y de ahí fui a hablar con ella, fui, mi hermana me acompañó, teníamos la grabación de ese día, y ella me dijo que, si de verdad yo quería que ella me pagara arriendo, y le dije, no, que es todo el departamento para vivir, porque me vine de aquí, que ya estoy radicaca. Estoy radicaca, le dije yo, no, no, vine de poder hablar con usted nomás, le dije, ya estoy arrendando, estoy en Cerro Navia, no encontré arriendo en ningún lado, así que estoy a arrendar en Cerro Navia, ya. Bien. Ella me dijo que me quería pagar, que me debía como unos ciento mil pesos, me lo quería y le dije que no, que con esa plata, ella buscó una arrienda. ¿Qué quedaron? Que con esa plata ella buscó una arriendo, y que yo le daba unos tres meses para que ella se fuera. ¿Le dio esos tres meses? Sí, pero yo, ahora, yo fui a hablar con ella el viernes, ahora pasado, porque yo me empecé a sacar cuentas, y yo los tres meses los voy a ocupar en el arriendo que me vence el día nueve, el día nueve de agosto, de agosto me vence los tres meses que yo pagué. Pero yo después, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo más, no he encontrado trabajo, porque tengo mi guagua hasta yendo al jardín de las nueve hasta las doce. Ya, o sea, llegó un acuerdo que hoy día se dio cuenta que no le conviene. Claro, verdad. Ya, nuestra periodista Silvana Barraza fue en búsqueda de su arrendataria, doña Patricia. Veamos cómo le fue. Llegamos hasta la comuna de Renca porque la señora María acusa que su arrendataria no le paga hace tres años. Además, mantiene deudas por luz y agua por más de cuatro millones de pesos. Por eso, vamos a ir en búsqueda de Patricia para saber por qué no abandona la casa si no tiene el dinero para pagar el arriendo. Acompáñenme para ver cómo nos va. Este es el departamento de la señora Patricia, así que vamos a ver si la encontramos. Hola, señora Patricia. Hola. ¿Usted es la señora Patricia? Mira, yo soy Silvana Barraza, periodista del programa Carmen Gloria. ¿Podríamos conversar un minuto? Señora Patricia, gracias por acceder a hablar con nosotros. Me gustaría saber cuándo llegó a arrendar la casa de la señora María. El año 2011. ¿Cuál fue el arreglo que hicieron? Fue de palabra primero y después fue en contrato de arriendo ante notario. ¿Y cuánto le pagaba usted? La primera vez me pidió 40 y después al segundo mes me subí a 60. ¿Es cierto que usted le debe tres años de arriendo a la señora María? Eso es totalmente mentira. Usted me dice que usted tiene pagado hasta enero del 2018. Hasta ahí tengo pagado los años completos. ¿Y qué pasó después? Después una crisis económica y no pude seguir pagándola. ¿Usted quiso negociar con esta señora? ¿Le dio alguna solución? Sí, me dio la solución de... Yo le ofrecí una plata para pagarle la plata que le debía de arriendo hasta ahora y me dijo que no, que quedara la deuda saldada y que me fuera. Me pidió tres meses para ir. Me pidió tres meses para ir. ¿Y usted se puede ir en tres meses más? Imposible, porque he buscado por todos lados y en tres meses nadie no encuentra arriendo. La señora María dice que usted tiene deudas por luz y agua por más de 4 millones de pesos. ¿Eso es verdad? Sí, eso es verdadero. Pero ella cuando me arrendó la casa me la arrendó así con deuda. Como no, aquí casi nadie paga luz ni agua, yo la seguí arrendándola así. Yo no, en ningún momento me voy a quedar con la casa, ni tampoco yo la he amenazado a ella para que esté viniendo constantemente y que esté llamando por teléfono a mi mamá y a mi familia que le deje la casa. Señora Patricia, ¿usted estaría dispuesta a ir al programa para solucionar este problema? Ya, clarezcamos que la deuda se reconoce que efectivamente es de enero del 2018, por lo tanto son un año y medio que serían 18 meses. A 60 mil pesos tendríamos una deuda de 1 millón 80 mil pesos en arriendo, más 4 millones 6 en luz y un millón y medio en agua. En total la deuda 7 millones 180 mil pesos. Veamos si doña Patricia accedió a esta propuesta que le hace nuestra periodista Silvana Barras. ¿Qué pasa doña Patricia? Buenas tardes, ¿quién la acompaña doña Patricia? Inglia Tudillo. ¿Cuál es la relación con el caso? Con suegra y amiga de María, muchos años ya. ¿Cuál es su respuesta? Porque me imagino que estando acá y habiendo visto el video, sabe perfectamente en lo que estamos y de qué estamos hablando. ¿Sí? Mire, el caso de Vine, accedí porque para empezar yo no le debo 3 años de arriendo. ¿Lo aclaramos recién? Sí, 3 años de arriendo. Y el hostigamiento ya es demasiado. Que esté yendo toda la semana ya es demasiado. O sea, que una persona lleve 18 meses en mi casa sin pagar arriendo, dejando una luz de agua y luz, y sin que me entregue la casa, creo que el hostigamiento parece la reacción esperable y normal de cualquier persona desesperada. Sí, pero entiéndame a mí usted que ella me pedía 20 meses de arriendo adelantado, me pidió 1.200.000, después me pidió 600, que tenía un problema con una persona donde ella vivía en Iquique para pagarle un sitio. ¿Pagó arriendos adelantados? Adelantados. Todavía no cumplía un año, usted ya tuvo su palabra, no cumplía un año de arriendo, señora jueza, y ya me pedía años adelantados. Las condiciones de cómo se paga el arriendo y con qué plazo, con qué periodicidad se paga el arriendo, se establece voluntariamente entre las partes. Y como es voluntario, cualquiera de las partes puede proponer lo que sea, y la otra también tiene la libertad de aceptar o rechazar esa fórmula de pago. Por ejemplo, es costumbre en nuestro país exigir el mes de garantía. En algunas partes se pide un mes, en otras partes se piden dos meses, hasta tres meses. Y en algunos ofrecimientos de arriendo se exige o se solicita el pago del año completo. No, pero yo no llevaba un año. Por ejemplo, en las zonas rurales a veces se exige el plazo, pagar por un plazo de cinco años, el periodo de arriendo antes de pasar una propiedad. Son cláusulas que las partes pueden establecer libremente y usted es llamada a aceptarla o rechazarla. Si este arriendo tiene una data de cerca de cinco años y usted, cuando se le piden esos aumentos o se les pidió esos pagos anticipados, accedió libremente a ellos y los realizó, no hay nada que alegar hoy día. Sí, pero es que ella, si se le enfermaba a la hija, yo tenía que adelantar. Si la niña tenía que pagar la universidad, tenía que adelantar. La entiendo, no, pero usted podría haberle puesto término al contrato y haber terminado el contrato. No, no fue así. Es que no es necesario que usted dé explicaciones, señora. Es una solicitud que usted pueda hacer y ella puede aceptar o rechazar. Si ella la acepta, no puede venir ahora a alegar sobre ella. Ella podría haberla rechazado y haber seguido pagando mensualmente hasta el término del contrato. Pero es que ella me estaba obligando que hiciera el contrato con derecho a compra. ¿Lo hizo? No, la última vez no lo hice. ¿Se da cuenta que esas cosas no vale la pena ni siquiera conversarlas porque eran pasados o porque ya pasaron? Aquí lo que es real es que el contrato se dio por terminado de parte de la arrendadora hace un año y medio y que durante un año y medio no se le ha pagado el arriendo. Y eso es gravísimo. Eso le hace daño a cualquier persona. ¿Tengo la oportunidad de hablar? Por supuesto. Yo hice el contrato, yo hice, fui una intermediaria de ambas. Yo conozco a María muchos años de cuando era niña y ella es mi consuela por parte de mi hijo mayor. Yo la conocí a ella y ella necesitaba un arriendo. Ella necesitaba arrendar el departamento porque el departamento de ella era un departamento ocupa. Era un cajón que no tenía baño, no tenía luz, no tenía agua. Porque yo lo fui a ver y yo le dije en cuánto se lo vas a arrendar. La señora lo dijo. Dijo que estaba en tan malas condiciones que por eso se habían llegado. Sí, lo dijo. Estaba en malas condiciones y que por eso se había arrendado 60 mil pesos. Ya, se lo arrendó primero un 40. Mejor te voy a irme a acordar. Y después cuando yo la fui a ver con ella, yo le dije tú estás segura. Yo le dije yo, venía a vivirte a este departamento porque eran camionadas, porque no tenía baño. Entonces la persona que lo ocupaba era una persona drogadicta y hacía sus necesidades en todos lados. Para eso lo fuimos sacando. Sí. Ruta que cuando ella lo empezó a arreglar, que nosotros le ayudamos, con mi hijo, con otro hijo también, puso cerámica, puso las ventanas, hizo instalación. Ella quedó de acuerdo que todo lo que ella hiciera se le iba a descontar después. Ella se le dijo ahora descuéntamelo y se descontó del arriendo. Por eso es lo que no entiendo. Ella se estuvo a ir a vivir ahí porque estaba en esas condiciones y ella lo iba a arreglar para vivir mejor. A ver, señora, hay dos obligaciones. Sí. Ella ahora no. Si yo voy a comprar, vamos a ponerlo en otro ejemplo, en otra cosa para que usted lo identifique bien. Sí, sí. Si yo voy a comprar un tazón, me daban ganas de ir a comprar un tazón para tener un tazón regalón en mi casa. Veo este, lo miro, lo toco. Voy a llevar este. Lo pago. Me lo llevo a la casa. Lo ocupo. Y después de cinco años, llego a la tienda y le digo, no me gusta este tazón. Yo quería un tazón rosado. Esto es lo mismo. La señora vio el departamento, aceptó las condiciones, dadas las condiciones en las que estaba, se acordó un precio muy por debajo de lo que corresponde. Entonces, no puede venir hoy día a reclamar que, no, pues es como lo que yo le digo, no, porque yo este tazón lo quería rosado después que lo usé cinco años. No corresponde. Yo no estoy reclamando nada. Le estoy diciendo a la señora. Ella está hablando a nombre suyo, diciendo que el departamento estaba en malas condiciones y que eso, por lo demás, no ha sido en ninguna parte robatido. Ella habló de luz y agua. Sí. Cuando yo le dije eso, el departamento, María, tiene una deuda de luz y agua elevada, me dijo, no importa, me interesa que me vaya corriendo, no estoy ni ahí con la luz y el agua. Yo soy testigo, porque yo vengo de un departamento de mi madre, que está evaluado en dos millones dos, que en el primer piso que mi madre falleció, y lo tuve que vender porque tampoco se paga luz y agua. Yo tengo mi departamento propio en el primer piso. ¿Por qué no se paga luz y agua? Porque la gente no puede tomar el Estado porque estamos en zona roja. Nosotros vivimos en la Maule 3 de Renca. Qué vergonzoso, ¿no? Pero independiente de eso, igual no se meten en el Estado. Entiéndase bien, qué vergonzoso no es que vive en esa zona, qué vergonzoso es que no puedan ir los servicios a tomar los Estados, porque resulta que corren riesgo de vida por tomar un Estado de un servicio. Y porque corresponde que todos los ciudadanos debiéramos pagar por el uso de los servicios. Ahora que tenemos una nueva persona que se hizo cargo de la población, que es don Cárdenas, ahora están entrando a tomar los Estados de suministro del abuelo y gente está haciendo convenios, pero necesitamos los dueños de las propiedades para que hagan convenios, porque no se aceptan los arrendatarios y tampoco los ha llegado. Hoy día yo creo que la señora, si fuera yo, jamás le recomendaría a la señora que fuera a hacer un convenio, que menos se va a ir entonces. No tiene que hacer los mismos dueños. Sí, por eso. Pero yo, como abogada de ella, si fuera abogada de ella, no le recomendaría que fuera a hacer un convenio porque los arrendatarios menos se van a ir. Es que no es necesario que usted dé explicaciones, señora. Es una solicitud que usted puede hacer y ella puede aceptar o rechazar. Si ella la acepta, no puede venir ahora a alegar sobre ella. Ella podría haberla rechazado y haber seguido pagando mensualmente hasta el término del contrato. Pero es que ella me estaba obligando que hiciera el contrato con derecho a compra. ¿Lo hizo? No, la última vez no lo hice. ¿Se da cuenta que esas cosas no valen la pena ni siquiera conversarlas porque eran pasados o porque ya pasaron? Aquí lo que es real es que el contrato se dio por terminado de parte de la arrendadora hace un año y medio y que durante un año y medio no se le ha pagado el arriendo. Y eso es gravísimo. Eso le hace daño a cualquier persona. ¿Tengo la oportunidad de hablar? Por supuesto. Yo hice el contrato, yo hice, fui una intermediaria de ambas. Yo conozco a María muchos años de cuando era niña y ella es mi consuela por parte de mi hijo mayor. Yo la conocí a ella y ella necesitaba un arriendo. Ella necesitaba arrendar el departamento porque el departamento de ella era un departamento ocupa, en la baula de tres, ocupa. Era un cajón que no tenía baño, no tenía luz, no tenía agua. Porque yo lo fui a ver y yo le dije en cuánto se lo vas a arrendar. La señora lo dijo, dijo que estaba en tan malas condiciones que por eso se había arrendado 60.000 pesos. Ya, se lo arrendó primero un 40. Mejor te voy a ir, me acuerdo. Y después cuando yo la fui a ver con ella, yo le dije, tú estás segura. Le dije, yo venía a vivirte a este departamento porque eran camionadas, porque no tenía baño. Entonces la persona que lo ocupaba era una persona drogadicta y hacía su necesidad en todos lados. Que se los hemos sacado. Ruta, que cuando ella lo empezó a arreglar, que nosotros le ayudamos, con mi hijo, con otro hijo también, puso cerámica, puso las ventanas, hizo instalación. Ella quedó de acuerdo que todo lo que ella hiciera se le iba a descontar después. Ella se lo dijo, ahora descuéntamelo y se descontó el arriendo. Pues eso es lo que no entiendo. Ella se ha hecho ir a vivir ahí porque estaba en esas condiciones y ella lo iba a arreglar para vivir. Señora, hay dos obligaciones. Sí. Si yo voy a comprar, vamos a ponerlo en otro ejemplo, en otra cosa para que usted lo identifique bien. Si yo voy a comprar un tazón, me daban ganas de ir a comprar un tazón para tener un tazón regalón en mi casa. Veo este, lo miro, lo toco, voy a llevar este. Lo pago, me lo llevo a la casa, lo ocupo. Y después de cinco años, llego a la tienda y le digo, no me gusta este tazón. Yo quería un tazón rosado. Esto es lo mismo. La señora vio el departamento, aceptó las condiciones, dadas las condiciones en las que estaba, se acordó un precio muy por debajo de lo que corresponde. Entonces no puede venir hoy día a reclamar que, no, pues es como lo que yo le digo, no, porque yo este tazón lo quería rosado después que lo usé cinco años. No corresponde. Yo no estoy reclamando nada. Le estoy diciendo a la señora. Ella está hablando a nombre suyo, diciendo que el departamento estaba en malas condiciones y que eso, por lo demás, no ha sido en ninguna parte robatido. Ella habló de luz y agua. Sí. Cuando yo le dije, ese departamento, María, tiene una deuda de luz y agua elevada, me dijo, no importa, a mí me interesa que me pague arriendo, no estoy ni ahí con la luz y el agua. Yo soy testigo. Porque yo arriendo un departamento de mi madre, que está evaluado en 2 millones 2, que en el primer piso que mi madre falleció, y lo tuve que vender porque tampoco se paga luz y agua. Yo tengo mi departamento propio en el primer piso. ¿Por qué no se paga luz y agua? Porque la gente no puede tomar el estado porque estamos en zona roja. Nosotros vivimos en la Maule 3 de Renca. Es en zona roja. Qué vergonzoso, ¿no? Pero independiente de eso, igual no se meten en internet. Y entiéndase bien, qué vergonzoso no es que vive en esa zona. Qué vergonzoso es que no puedan ir los servicios a tomar los estados porque resulta que corren riesgo de vida por tomar un estado de un servicio. Y porque corresponde que todos los ciudadanos debiéramos pagar por el uso de los servicios. Ahora que tenemos una nueva persona que se hizo cargo de la población, que es don Cárdenas, ahora están entrando a tomar los estados de suministro del abuelo. Y gente está haciendo convenios, pero necesitamos los dueños de las propiedades para que hagan convenios porque no se aceptan los arrendatarios y tampoco los ha llegado. Hoy día yo creo que la señora, si fuera yo, jamás le recomendaría a la señora que fuera a hacer un convenio porque menos se va a ir entonces. No tienen que hacer los mismos dueños. Sí, por eso. Pero yo como abogada de ella, si fuera abogada de ella, no le recomendaría que fuera a hacer un convenio porque los arrendatarios menos se van a ir. No le pagaran el arriendo, más encima que en el convenio de novia. En ningún momento le he dicho que yo no me voy a ir. ¿Cuándo se va a ir? Yo le dije a ella que en tres meses, muy poco tiempo, hay dos departamentos que los tengo vistos, pero no están para dos o tres. No son tres meses porque usted la primera comunicación de ponerle términos de los contratos de arriendo, según su propia declaración en el video y acá, fue en enero del 2018. Ha pasado 18 meses. Pero cuando ella fue, le dije que yo tenía en venta algo mío y yo le iba a pagar la plata que le adeudaba y ella me dijo que no, que quedáramos ahí, que mejor buscara un arriendo. Le daba tres meses para irme. Sí, aquí en este estudio también hemos instado a veces cuando hay deuda, en vez de someterse a un juicio, en vez de seguir pagando el arriendo, para que la persona desocupe la propiedad y entregue la propiedad, no me pagues durante los próximos tres meses, no pagues la luz, no pagues agua, pero ándate dentro de los próximos tres meses. Sí, sí, me dijo así, yo esa parte la entendí y no le dije, no, no me voy a irme. Pero no se fue, pues. Pero si todavía no cumplo los tres meses, ¿qué le dijo? Sí, pero también le tenemos una solución. Pasaron 18 meses. No, ahora, cuando vino, sí vino hace poquito. Señora Carmen, yo le dije ahora, yo fui al viernes a hablar con ella, porque ella me dice que yo la estoy investigando, y yo he ido dos veces de que llegue de aquí y qué. Dos veces. Dos veces. Dos veces. La única dos veces que hemos hablado, para la grabación y ahora, he ido dos veces. Y fui al viernes a hablar con ella y le dije que yo le podía, donde yo arriendo, yo hablé con los dueños de la casa y me dijo que ella se podía cambiar para allá. Y yo le dejé, yo le dejé mi mes de garantía para que ella pudiera rentar allá. ¿Va a seguir regalándole plata? Y no quiere, no quiere hacer nada. Me dijo que ella no se quería ir a vivir a Cerro Navia, y que no, y que no. Pero me parece una frescura. Pero a Cerro Navia no voy a ir, si ella venía de Lampa, en Lampa. Pero se da, a ver, ¿se da cuenta lo que me está diciendo? Sí, si yo le dije a ella que tengo dos casas vistas ahí. Sí, señora Ingrid, ¿usted piensa lo mismo que la señora? Que me pareció que tenía un poco más de criterio. ¿Usted piensa que es razonable que ella no quiera irse a vivir a Cerro Navia y que la dueña del departamento donde ella vive gratis, sí tenga que vivir en Cerro Navia? Lo que no entiendo es que ella le dijo que ella está rentando en Cerro Navia y le hace el traspaso. Y le regala el mes de garantía. Pero el dueño del Cerro Navia va a aceptar que vea que una mujer... Sí, exacta, por eso fuimos a hablar eso. Por eso fuimos a hablar eso. Ahora, si ella le dio tres meses, ¿por qué no espera los tres meses? No, aquí tres meses no lo envió a mi amigo. Estamos esperando respuestas. Le explico por qué. Porque ella tiene otro compromiso a partir del 9 de agosto. Ella a lo mejor se ocupa ahora a fines de julio. Maravilloso. Si eso es lo que ella vino a decir, pero no la han dejado de decir lo que sale. Le he dado todas las oportunidades para que lo diga. Ella le dijo todo el rato. Yo no se ocupo. Señora, le acabo de preguntar cuándo se va. Y ella me respondió otra cosa. Que tiene dos departamentos. Tenemos dos departamentos. Sí, me respondió otra cosa. Pero tengo dos departamentos. No me diga, señora Ingrid, no me diga que no le han dado las oportunidades porque le acabo de preguntar literalmente cuándo se va. Y a petición suya le repito la pregunta. ¿Cuándo se va? Por eso yo no puedo decir a la otra persona de su Google Departamento por qué no me está respondiendo. Está reescuchando lo que me está respondiendo. Ahora, a fines de julio, tenemos la respuesta de un departamento que se sube. La respuesta. La respuesta. La respuesta que es diferente. Yo necesito un compromiso más serio. Eso no es un compromiso serio. Y yo incluso le dije a la señora que hiciéramos el convenio y yo me voy a ir cerca. No sé quién. Si ella se va a ir, pero mire, escúcheme. Si ella se va a ir cerca, ella puede ir a golpearme la puerta y decir, ya, señora Patricia, llegó el convenio, pásame los 10 mil pesos porque yo no voy a hacer un convenio a tres, cuatro años. ¿Un convenio de qué? ¿Nosotros queremos que se vaya al departamento? ¿Usted lo haría? Sí, posible. ¿Usted lo haría por otra persona? No, supongamos que usted le arrendó la casa del caballero que está ahí, el jovencito de poner azul, de barbita y bien guapo, así con pelo largo, bien rockero. Y él no le paga hace dos años. Y viene y le dice a usted, no, pero es que señora, ¿sabe que me cortaron la luz y el agua? ¿Por qué no va a hacer un convenio a usted? Y yo le juro que ahora le empiezo a abonar a la luz y el agua. No le paga hace dos años. Pero si va a estar ella viviendo ahí, los vamos a topar siempre en un almacén, en la calle, no sé. Qué generosa que es la gente con el bolsillo ajeno. Nadie en su sano juicio haría eso. No nos mintamos, señora. Bueno. Cuesta que den mil pesos para la Teletón y va a regalarle dos años de arriendo al caballero, que no lo conoce. Qué fácil es ser generoso con el bolsillo ajeno, porque es ese bolsillo el que está sufriendo. Usted lleva un año y medio viviendo absolutamente gratis. Lo que en Chile y en el mundo muy poca gente tiene el descaro de hacer, porque uno paga dividendo o paga riendo. Tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene que pagar el pan, todo se paga. Y usted viene aquí a exigirnos seguir viviendo gratis. Y es más, a eso agrega a que la señora tiene el deber de ir a repactar los servicios de luz y agua, porque usted necesita además de vivir gratis, tener buenas condiciones, luz y agua. Y la señora agrega que el departamento además no está muy bonito. Está más que grasa. Ahora está bueno. Pero en esas condiciones ya quiso ir a vivir allá. Y eso me sigue sorprendiendo. Y ojalá que en su casa la gente le siga sorprendiendo. Porque no es natural este nivel de descaro. No es natural que aquí anden los jueces o los ladrones detrás del juez. Usted le pide a ella cosas cuando hace más de un año que no le paga el arriendo. Cuando el departamento es de la señora, sabiendo que es de ella. Lo normal, lo que uno esperaría, no solo que lo reconozca, sino que se lo entregue. Porque esto sería lo mismo que si viniera alguien acá, me robara este tazón, y yo le dijera, es mío, me dijera, sí, sí sé que es tuyo, pero me lo llevo. Eso es lo que hace usted. Sí, sí sé que la casa es de ella, yo no se la niego, pero no se la entrego. Pero no le pago. No estoy diciendo que no le se la voy a entregar. Tercera vez, ¿cuándo se va? Cuando encuentra arriendo. Eso no es serio. Si yo le digo, le pago cuanto quiero, eso no es serio. Me voy cuanto quiera, no es serio. Me voy tal día de tal mes, eso es serio. Eso es un compromiso. ¿En octubre entonces le desocupo el departamento? No. No, 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 porque yo no tengo plata para seguir pagando arriendo. La saco un tribunal. Yo no tengo plata en este momento para seguir pagando arriendo. Lu y agua, ¿dónde estoy pagando? Yo estoy buscando trabajo, pero si trabajo voy a pagar arriendo. ¿De verdad, señora, no le da ni una gota de remordimiento lo que me dice? ¿De verdad no hay ni un grado de conciencia del abuso que significa? ¿Y qué quiere que le diga si reconozco la deuda, pero no más, ya no puedo ir al departamento? Entonces, si se va a ir en noviembre, nunca quiso, y nunca hizo planes de esa de aquí a tres meses tampoco. ¿Vos te crees que mi hermana va a estar, qué quiere, que mi hermana se vaya a instalar allá afuera suyo? No puede, ella tiene una niña chica, entienda. Yo no me tengo una boboeta de menos de tres años. Sus hijos son grandes, mire, sus hijos son grandes, pero usted no tiene boboa chica. A ver, vamos a poner otro ejemplo. Pensemos que quedábamos clasificados para el mundial. Y que Chile está jugando la final del mundial. Puede ser, no se ríen, puede ser. Y a su vecino se le echa a perder el televisor justo ese día. Su vecino es fanático del fútbol, con la cara pintada, con la camiseta puesta, desesperado porque no tiene donde ver el partido de fútbol, entra a su casa, saca el televisor y se lo lleva. Llega usted en la tarde con sus hijos, con su familia a ver el partido y no está el televisor. Y su vecino le dice, termino el partido y te lo devuelvo. Pero es que yo también quiero ver el partido. No, pero no se ha fregado, si yo no tengo televisor, yo tengo que ver el partido. Dame hasta que termine el partido. Es que después que termine el partido no me sirve, porque quiero ver el partido también. No, pero yo lo tomé primero, si yo también tengo necesidades. Yo también soy fanático del fútbol. Déjame ver a mí el partido. Pero el televisor es mío. Sí, pero usted ni otro, andate a buscar a la casa de alguien, mientras tanto. Pero yo voy a ver el partido en mi living, tranquilo, con tu televisor. ¿Es justo? ¿Le parece justo? ¿Tendrían hoy día, y atención los vecinos suyos, tendrían hoy día sus vecinos la posibilidad de ir a sacar su televisor si es que alguno se le echa a perder o si es que alguno no tiene para ver cómodamente el partido? ¿Le parecería justo? No. ¿Por qué con un televisor no les parece justo? ¿Y por qué con una casa lo hacen con un descaro total? Si un televisor que le saquen de su casa a todas luces es una injusticia. Si usted no ha dicho que se lo lleven, si usted no ha dado permiso, si usted no lo ha regalado, ¿cómo no va a ser injusto que alguien se tome una casa y no la quiera devolver a su verdadero dueño? No sé, porque cuando fue, le dije yo que le iba a pagar a la señora y no quiso aceptar. Pero no le interesa su plata. Yo le dije que no me pagara para... En el mismo ejemplo, su vecino le dice, te paso 10 lucas, terminado el partido te lo devuelvo. Es que no quiero, lo que quiero es el partido. Ah, no, tengo que ir pesada, porque si te estoy diciendo que te va a pasar 10 lucas. Incluso le iba a pasar la plata que le debía y le iba a ponerle más meses, porque ella está acostumbrada a no dar 10 lucas. Entonces su vecino le dice, te paso 20, y veo el partido y te lo devuelvo. Pero mire, una solución, pues, ya ella la quiere desocupar, que pague una rienda y lo siento. ¿Usted entiende el sentido de lo que estamos hablando, cierto? No, no quiere nada. Señora Carmen, yo le dije a ella que no me pagara el arriendo para que con esa plata ella pudiera buscarse un arriendo tranquilamente y no se complicara de que no me alcanza la plata, que no tuve la plata para rendar. Yo le dije, no me den los 900 mil pesos, con eso pague ese arriendo. Porque para que ella se vaya a rendar a otro lado con eso, pero ¿por qué no quiere? Y ahora le estamos dando la facilidad que se vaya y ocupe ese mes de garantía y después siga pagando. Pero, ¿no paga 60? ¿Loco te cree que va a pagar 200 y tanto? La casa que estoy dando, yo, tiene tres dormitorios y cobran 200 mil pesos. 220 mil pesos de arriendo. Le dije, yo le dejo el mes de garantía y usted ahí va a tener una casa porque no ande buscando arriendo. Me dijo, no me voy a hacerlo nadie. Entonces, ¿por qué ella no quiere irse? Y yo no puedo seguir pagando arriendo porque no he encontrado trabajo. Te recién llegué aquí y que tengo... Señora Patricia, última opción. Porque la opción siguiente, aquí ya no hay juicio de arriendo. Aquí hay juicio precario. Porque el contrato ya está terminado. Por lo tanto, aquí se puede pedir más rápidamente el lanzamiento. ¿Le damos los pasos a seguir a la señora para que haga esto a través del tribunal y termine carabinero sacándola de ahí? ¿O hacemos esto como personas civilizadas y usted nos da una fecha y un compromiso serio de entregarle el departamento a la señora? ¿Tengo un compromiso serio? ¿Cuándo? ¿Septiembre? No, no puedo si no tengo plata para seguir pagando arriendo. Cada cuatro meses, señora. O sea, Pati, yo no tengo que seguir pagando arriendo. Tengo hasta agosto pagado. Silencio, por favor. Póngase serio, señora. Me parece que casi ya es reírse en la cara. Pero es que me dio hasta agosto, pero hasta el primero de agosto. No. ¿Primero de agosto? Pero ella me dio hasta el primero de agosto. ¿Primero de agosto, entonces? ¿Primero de agosto? Primero de agosto nosotros podemos estar ahí esperando para recibir las llaves del departamento. Yo le voy a dejar el baño como está y saco la ampliación, entonces. Tenga cuidado porque sacar cosas que están permanentemente unidas y que significa... Escúcheme. Voy a dejar la casa como estaba. Escúcheme para que no tenga un problema. Sacar cosas que están adheridas, como las cerámicas, como las tazas, como las ventanas, como las murallas, o las pinturas, o los techos. Hacer retirar material de un departamento o de una casa arrendada que signifiquen un deterioro para la casa es un delito. Voy a dejar la casa como estaba. Como estaba. Usted lo arrendó en las condiciones que estaba. Todos los arreglos que usted haya hecho en razón del canon de arrendo que pagaba son parte de la casa. Si usted intenta llevárselas, en ese minuto, si usted empieza a sacarlos a su lejo, empieza a sacar las cosas del baño, empieza a rayar la pintura, etc., etc., en ese minuto va a llegar carabinero y como es delito infragante, se la van a llevar detenida. Y va a pasar al Ministerio Público y a control de detención al día siguiente por el delito de daños. Es un delito que puede llegar a pagarse con cárcel. Primero de agosto vamos a estar en ese departamento y corroborando si es o no necesario avisar a carabineros si se está dañando la propiedad o no. Y en caso que no sea así, que espero que no sea así, simplemente nuestro programa recibirá las llaves para entregárselas a la dueña como corresponde. Primero de agosto. Y con esto cerramos la sesión. Gracias. Gracias. Muy contenta con la solución que me dio la Santa Carmen Gloria Arroyos. Muchas gracias por el programa. Yo más le agradezco porque tenía mucho miedo de que mi hermana tomara una decisión desesperada. ¿Qué? Tengo un apoyo. Pero yo no estaba en mi departamento, yo no quería pelear con ella, ni discutir, ni enojarme, ni nada. Porque tampoco habló de, no sé, porque le subiéramos el arriendo o que le diéramos, que esperáramos un poco, que ella tampoco podía encontrar, pero arriendo hay. Así que ella tiene que irse, es lo único que tengo. Pero a nosotros no se nos dio ningún apoyo. Al menos a ella no se le dio ningún apoyo porque yo no estoy en ella, yo tengo mi casa gracias a ella. Así que, gracias. Gracias totales para la cita Carmen Gloria Arroyos. Llevar a la tele un sector rojo es peligroso. Ahora con lo que estamos haciendo nosotros también es peligroso. ¿Por qué un sector rojo? ¿Todos saben lo que es un sector rojo? ¿Qué significa? No es de eso. ¡No es de eso! ¡No! ¡No! ¡No. ¡No! Gracias por ver el video.